Activamente ya se está pensando, es más, hoy día nos encontramos acá en el municipio una reunión con la otra entidad de Gendarmería, la Agencia Nacional de Seguridad, la Agencia Tránsito Municipal, gente del municipio a fin de diagramar y planificar lo que va a ser el operativo, en este caso Vendimia, y a su vez también lo que es la Vía Blanca. ¿Habrá algunas medidas especiales? Y las medidas, si bien ya se han hecho varios operativos en esto, tenemos el ya diagramado de antemano, así que bueno, esperemos que salga todo bien el operativo y se está trabajando en eso. ¿Recomendaciones especiales? Y las recomendaciones habituales, cuando el ingreso va a haber mucha gente circulando, que lo hagan con tranquilidad, personal policial, municipal, personal de la agencia van a estar trabajando lo que es la vía pública en prevención.